Y bueno, después de dos semanitas y media casi Pues un nuevo vídeo más, claro que sí Y bueno, para volver con la tradición de siempre, ¿no? Pues hago esta típica intro, ¿no? De coño, no puedo subir vídeos porque tenía exámenes, tal Y claro, como que siempre tengo exámenes Pues no puedo subir vídeos, siempre ando muy ausente, tal Y claro, siempre tengo exámenes, ¿no? La siguiente semana también tengo exámenes Y como que siempre tengo exámenes, pues claro Nunca puedo subir vídeos Ay, algún día me tomará este canal, en serio Bueno, este 2016, en mi opinión, ha sido un año bastante bueno Hemos tenido debuts como el de AJ Styles, Shinsuke Nakamura Hemos tenido regresos como el de Rollins Ha habido momentos oh my god En general, ha habido muy buenos momentos Y me atrevería a decir que este 2016 en la WWE Ha sido mejor que el del año pasado Y bueno, aquí viene la WWE a traeros los top 10 mejores momentos En la WWE este 2016 Sigler ha puesto su carrera de Miss en un combate no mercy Y la verdad que esto nadie se lo esperaba Un combate en el que se apostaba la cara de un luchador No se había muchos años Y muchos pensaban que Sigler perdía el combate Como lo hizo Shawn Michaels en WrestleMania 26 Ante Undertaker cuando ha puesto su carrera Pero no Sigler derrotó a Miss Llevándose una ovación increíble del público Y por supuesto el título intercontinental Bueno, nosotros todavía vamos a seguir esperando A que Sigler saque campeón mundial Pero bueno Al menos este fue un buen momento para este 2016 Y sí Después de 4 años Zack consiguió su plus Y de verdad Fue muy emocionante ver a Zack abrazar a su padre Después de que ganara el título Mientras toda la arena aplaudía a Zack Bueno, al día siguiente en Raw Miss derrotaba a Zack Convirtiéndose en un nuevo campeón Y a la gente mucho no le gustó Ya veis los dislikes Nosotros queríamos que ganara el título Pero que al menos lo mantuviera un mes No una noche Pero bueno Miss y los creativos están detrás de todo esto Así que por mucho que los fans ovacionen a Zack La edición de darle un verdadero push la tiene pins Bueno, Owens ganó el título con una pequeña ayudita de Triple H Pero bueno Todos pensaban que este iba a ayudar a Rowling Ya que eran compañeros desde hace 2 años Pero no Triple H le traicionó Y consiguió que Owens derrotara a Rowling Y la verdad que muchos queríamos ver a Owens como campeón Porque debutó bastante bien la verdad Ganando a Cena en su combate debut Pero de repente Le quitaron de los fans estelares Y estuvo un tiempo básicamente con feudos que no tenían sentido Pero finalmente tenemos a un Kevin Owens campeón Que lleva ahora mismo 115 días con el campeonato Y bueno Yo diría que Owens con el campeonato universal Es como un Seth Rollins 2.0 Lo digo porque muchos combates los gana por una intervención de Chris Jericho Tal como Seth Rollins el año pasado con la seguridad de J&J Pero bueno Este lunes ha anunciado que Chris Jericho estará en una jaula Para no intervenir en el combate de Owens Contra Roman Reigns en Royal Rumble Algo parecido a lo de Rollins Que más o menos Cuando llegaba 100 días de reinado con el título No tenía ningún compañero que pudiera intervenir Y ganaba los combates limpio Bueno, bueno SummerSlam Battleground Y alguno que otro más Muchos estamos esperando esto Desde que el campeonato de peso crucero fue retirado Los luchadores voladores no tenían mucha relevancia en la WWE Y todos deseamos traer de vuelta ese título Para dar más oportunidades a luchadores como Sin Cara, Kalisto, Neville, etc Y bueno La WWE decidió hacer un torneo de luchadores de peso crucero alrededor de todo el mundo Para determinar un campeón Y finalmente TJ Perkins fue el primer campeón del nuevo título de peso crucero Y bueno La división está funcionando bastante bien Para los luchadores de peso crucero Algo que era esencial para ellos El combate que se robó el show en SummerSlam Y en mi opinión De los mejores combates de este 2016 Y sí Al igual que el año pasado Un luchador derrotaba de manera limpia A John Cena en un pago por ver En este caso J Styles El año pasado fue Kevin Owens Quien ahí se esperaba que en su combate debut Ganara un 15 veces campeón mundial Y J Styles bueno Algunos veían que le ganaría Pero es que aparte de la victoria Fueron 20 minutos de intensidad De no dejar de ver el combate por ver que pasaba Simplemente nos brindaron el combate de la noche Y que un luchador Gane a Cena de manera limpia No se ve mucho Ya que Cena es el superhéroe de los niños Y te guste o no Pocas veces va a perder de forma limpia Pero fue increíble ver a J Styles Considerado uno de los mejores luchadores Que hay actualmente en el mundo Ganar a John Cena Que un combate como ese Hace 1 o 2 años Era de soñar De verdad que cuando anunciaron Que eran los campeones en pareja Más longivos en la historia Era como para no creerlos Ver que 3 luchadores de raza negra Conseguían un récord en la WWE Era increíble Eso hace un par de años Era imposible Los luchadores de raza negra O luchadores que no son de Estados Unidos Normalmente no consiguen grandes récords O no consiguen brillar mucho en esta empresa Pero el New Day Con su gran carisma Ha conseguido el cariño del público Y por lo tanto Han tenido un reñado de 483 días Simplemente no hay palabras Vee hace una semana Puso un tuit con el hashtag Black Excellence Recibiendo un montón de apoyo en ese tuit En donde aparte de ellos Aparecía el actual campeón De peso cruceo Rick Swann Y con Sasha Banks Y bueno Esperemos que Apolo Cruz Sea el primer luchador de raza negra En convertirse en campeón mundial De la WWE Y que no lo desaprovechen Como han hecho con muchos negros El arquitecto El traidor Que no tenía ganas de ver a Seth Rollins Pues yo sinceramente me moría Porque regresaba a Rollins De verdad Cuando Rollins se lesionó El 4 de noviembre de 2015 En un tour de la WWE en Dublín Joder es que me sé la fecha exacta y todo Pues eso Cuando se lesionó Yo dejé de ver la WWE En serio En 2015 Seth Rollins era la razón principal Por lo que veía la WWE Y bueno La WWE empecé a ver un poco Por el debut de Ye Styles Y por WrestleMania Pero si no no Y claro Cuando regresó Rollins en Steam Rules Empecé otra vez a ver la WWE a saco Es que no sabéis lo que fue llegar el lunes a clase Y estar casi toda la clase Hablando con un amigo sobre el regreso de Rollins Encima mi amigo era fan de Robin Reigns Y odiaba Rollins Yo súper emocionado de verdad Es que veíais mi cara de felicidad y no era normal Bueno quizá me estoy alargando un poco Pero bueno Que ahora mismo Seth Rollins Es una de las principales razones por las que veo la WWE Y bueno eso Que el regreso de Rollins Pongo en el top Porque nadie se esperaba que regresaría Maya Atacando a Reigns Porque muchos pensaban que regresaría más tarde Aquí he estado dudando mucho Si poner el regreso de Rollins O el debut de Styles Pero sinceramente Creo que es más importante El debut de un luchador Que nadie se esperaba que debutara En el Royal Rumble de este año Un luchador Que ha luchado alrededor del mundo En un montón de empresas Hace poco Y seguramente ahora mismo también Considerado el mejor luchador del planeta Bueno quizá eso es mucho decir Pero Styles es un luchador de 10 Y no solo su debut Sino que sustancia en la WWE este año El buen papel de Rudo que le han dado Y lo bien que ha desarrollado su personaje Todo lo que ha brillado en el ring Con sus espectaculares movimientos Y eso que ahora mismo tiene 39 años Y ya está un poco viejo Seth Rollins y AJ Styles Mis luchadores favoritos Y de los mejores luchadores que hay en la WWE actualmente Es que mirad de verdad Mira estas dos camisetas Que son Son perfectas tío Las de Rollins y la AJ Styles Y mirad también que tengo O sea Tengo el vaso de R Design Rival Y un libro que compré en WWE O sea Esto, esto y esto Compré en WWE Y de verdad Los dos mejores luchadores tío Madre mía Esto lo llevamos pidiendo Desde hace mucho tiempo Hace un año Muchos locenderos de la WWE También hacían vídeos sobre esto Y si, la inducción de la división de marcas Mejor dicho el draft Ha sido uno de los mejores momentos de este 2016 Y esto por muchas razones Primero que todo Gracias a la división de marcas Se han creado muchos más títulos Y por ello Los luchadores tienen muchas más oportunidades Y no es tan como el año pasado 30 luchadores detrás de un campeonato La segunda muy importante Que hay muchísimas menos lesiones Gracias a la división de marcas Ya que los luchadores solo luchan En sus propias marcas Y no tienen que estar con un horario tan estricto El año pasado Fue el año de las lesiones Ya que los luchadores Tenían que luchar en Raw SmackDown Y los Housewives Y las lesiones aumentaban cada vez más Y por muchísimas razones más La división de marcas era necesaria Y por esto Ha sido uno de los mejores momentos Desde 2016 En la WWE Bueno, a ver Antes de nada Muchos estaréis pensando A ver El salto de Sein Es un momento Oh my god De flipar Pero a ver La división de marcas Es muchísimo más importante Que el salto de Sein Y bueno Si, es verdad Pero es que En el top 1 He querido ser un poco más subjetivo Y es que De verdad Este momento Significa mucho Es que no sabéis Lo que es ver A un hombre de 46 años Tirarse de más de 6 metros A una mesa de comentaristas Y arriesgar A tener una lesión muy grave O quedarse en silla de ruedas O quizás hasta morir Solo por darnos Un entretenimiento Por darnos un momento My god Por dar Un momento Que nunca olvidaremos Eso de verdad Es amor a la lucha libre Después de lo que hizo Sein Esa noche De verdad que era como Era como para llorar Sein se llevó el respeto A todo el público Tirarse desde esa altura Delante De cintos de mil personas Y su mujer Y sus tres hijos Viéndole desde primera fila De verdad Que por estas cosas La lucha libre es única Y es que lo mejor de todo fue Que el día de la sermenia Yo iba de viaje de estudios Con el instituto Y bueno pues Ibamos a ir el domingo En autobús Y el viaje Era de 12 de la noche Hasta las 12 de la mañana Del lunes O sea era 12 horas El viaje No íbamos a llegar a una ciudad Viaje de estudios Con el instituto Y eso que era Desde las 12 de la noche El domingo Y llegábamos a la ciudad A las 12 de la mañana Del lunes O sea básicamente Eran 12 horas de viaje Con paradas y todo Y pues bueno Yo y un amigo Pues decidimos gastar Todos nuestros megas Para ver a Selmenia En el bus Y claro En España A Selmenia Era de 12 a 6 de la mañana Entonces pues bien En el viaje Y claro El salto de Selmen Fue como a las 5 de la mañana Y a esa hora Estaban todos dormidos En el bus Todos los que íbamos Y menos yo y mi amigo Y de repente Selmen salto Y yo y mi amigo Chillando en plan ¿Qué coño acaba de hacer? Flipando Y de repente Todos los que estaban durmiendo Nos dicen Que os calléis de una puta vez Joder madre mía Claro no faltó El típico que decía Que dejásemos de ver Lucha libre Que es falsa Ya sabéis El típico nunca falta Y bueno Por esto quería poner a Selmen Porque de verdad Que si hablamos de 2016 La primera imagen Que se me viene a la cabeza Es Sin saltando Desde la celda O sea Arrascando su vida Y bueno Espero que lo entendáis Es que ahora Todavía sigo impresionado Con lo que hizo Sin Yo creo que Pensó Que en el último combate De su carrera Se tenía que tirar De un sitio muy alto Y así lo hizo Esta imagen Vale más que mil palabras Ah y los saludos Joder Que siempre digo Que voy a saludar Y así Pero es que siempre Se me olvida No sé por qué Y bueno Hoy por una vez Que me acuerdo Pues un saludito A CLTATUJR Que me comentó En el último vídeo Para saludarle Pero no Es que no le salude Se me olvida Pero bueno Por una vez que me acuerdo Pues le saludo Y nada Pues que Si queréis que os salude En el próximo vídeo Pues ponedme en los comentarios Saludame Saludame y crack Y ya está Todos felices Venga Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!